Sigan los chicos, las guayas, video, podcast. ¡No somos las gansas! ¡Somos las guayas! ¿Hay gansas también? ¿Hay gansas? ¿No caché a las gansas? ¡No! ¡Ah, qué bueno! ¿Eso es la competencia? ¡No! ¡No! ¡Son otro podcast! ¡Ah, ya no! ¡No somos las gansas! Hola, hola, sean todos muy bienvenidos a una nueva entrega de su video podcast Las Guachas, una edición ultra especial, amigo. Hoy, amigo, más de 60 capítulos ya y un récord que están batiendo Las Guachas hoy día. ¿Por qué? Porque tenemos por primera vez, por primera vez en el podcast, a una chica de verdad. Sí, chicas. Una chica de la comunidad. Por fin, amigo, llegó, llegó. Con ustedes, ¡Caro Villalba! ¡Caro Villalba! Oye, pero aquí, gracias. ¿Cómo estás? Gracias, gracias, gracias a ustedes por esta invitación. Yo la verdad es que estoy sorprendida de conocerla. Conocerlas a las guachas. Conocerlas a las guachas. Conocerlos a ustedes, a Alexis, a Eduardo. La verdad es que feliz, contenta y ansiosa también, nerviosa, porque no sé qué me van a preguntar. No sé qué va a salir de esto. Te vamos a poner en aprietos, cariño. Me encanta. Ya lo vamos a ver, pero te vamos a preguntar sobre todo acerca de tu vida, acerca de tu TikTok, acerca de tu Instagram, acerca de Lela Pelusa, que es lo que más va a llamar la atención aquí en este podcast. Así que, ¡Bienvenida, Caro! Pero antes que eso, teníamos que hacer una configuración, una reconfiguración de este ser. Sí. Porque, sí. Verdad, es cierto. Es cierto. Yo tengo un tatuaje que les tengo que mostrar. ¿Por qué será este tatuaje? Yo soy sorda del oído izquierdo. Yo soy casi perfecta. No escucho por el lado izquierdo y ustedes están acostumbrados a tener a su invitado al centro. Pero, ¿escuchas bien? ¿Me escuchas bien ahí o no? ¿Ustedes piensan que me siento atrás y a ustedes no les complica? No, no. Si escuchas, quédate en el centro. No me quedan caballerosamente, amablemente. Me querían ubicar en el costado izquierdo para que yo lo escuchara. Pero es que el centro eres tú, Caro. Estamos bien, estamos. El centro eres tú. Oye, amigo, ¿sabes qué? ¿Te gusta mi polera? Ah, pero sí. No sé por qué hoy día me llené de testosterona, Caro. ¿Estás viva? Testo. No, pero hoy día los estrógenos fluirán en la cuarta. Sí, fluirán, fluirán. Claro que sí. Oye, ya, empecemos con las preguntas para Caro. Sí, bueno, hay que introducir a quién es Caro Villota para la gente que no la conozcan. Ella es una aclamada tiktoker que últimamente ha agarrado mucha fuerza, sobre todo en lo que es la comunidad lesbica acá en Chile. Y ella, bueno, partió, digamos, su hermano fue quien la, digamos, convenció de unirse al mundo que él ya estaba un poco ya en caminos de lo que es lo... Las redes sociales. Lo emprendimiento. Influencer. De influencia y de emprendimiento. Así que, ¿cómo fue? Bueno, lo has mencionado en tus tiktokers, pero ¿tú crees que fue una buena decisión? ¿Crees que fue bueno haberle hecho caso a tu hermano? O sea, de todas maneras, igual me lo cuestiono todos los días. La verdad, es una decisión que tomo todos los días porque pasan cosas también. Las personas nos vamos transformando día a día, las emociones, somos todas distintas. Esto, la verdad, es que salió como súper espontáneamente. La decisión de haber salido a este mundo, a estas redes sociales del tiktok, la verdad es que estoy segura que es positiva y es un acierto porque los resultados lo demuestran. Pero la verdad es que muchas veces me lo cuestiono, que si lo estoy haciendo bien, que si será bueno, etcétera. Yo creo que también está bien cuestionarse las cosas. Pero esto ha tomado un rumbo que yo partí con el diseño y el virtual. Y hoy en día estamos hablando de Lela Pelusa, o sea, de una comunidad de lesbianas que ni siquiera es netamente Chile porque también nos siguen de distintas partes. Han viajado a nuestros eventos de Mendoza. De distintas partes. Justo de eso te quería preguntar porque efectivamente Lela Pelusa ya se convirtió en una marca. Y es una marca ya que está siendo bastante registrada y bastante reconocida además por todas las chicas de la comunidad. Y no solamente las chicas, porque nosotros también hemos intrusiado. Sí, pero sería bueno explicarle a la gente que no conozcan qué es Lela Pelusa. Lela Pelusa yo creo que partió como un grupo de chicas que a través de Telegram me parece, o WhatsApp. Por TikTok. Por TikTok primero, formaron como una comunidad digamos cerrada que ellos se comunicaban y se organizan para ir cierto fin de semana, pasar un fin de semana juntas y comprar. Hay fútbol. Hay fútbol, hay distintas actividades. Entonces como que eso sí que es comunidad, po. Sí, po. No es como las colas que dicen como somos comunidad y están en las puras fiestas nomás. Claro. ¿Cachai? No pasan un fin de semana juntos, ¿cachai? No, claro. Entonces yo creo que la... Es como, Caro, es como un mini festival Lela Pelusa. Es exactamente tu concepto. Es un festival como... ¿Y por qué Lela Pelusa? Pues Lola Pelusa. Claro. O sea, es como obvio. Se entiende, se entiende. Pero dijimos, ¿por qué no algo de Lela, algo gay, existen en tantas partes del mundo? ¿Y por qué quedarnos atrás como país Chile, latinoamericano? Yo creo que hay una necesidad imperante de las mujeres y de personas que son de... Desde la minoría y desde el rechazo y desde la exclusión que quieren sentirse parte. O sea, desde mí. O sea, a mí misma me pasaba que de repente eres rechazada por tu familia. Claro. Pero esto te abre las puertas para ser acogida y aceptada desde otra plataforma. Entonces, se ha ido dando desde ese... Y aparte que lo que he podido identificar de tus videos de TikTok con respecto a la experiencia de Lola Pelusa es que ha sido como una plataforma de iniciación, de entrar en sociedad con las demás lesbianas para mucha gente que estaba dentro del clóset. Y eso yo creo que cumple una función bastante importante como, digamos, de contención, de bienvenida a las personas que de alguna forma no son de ambiente, no son de ir a un bar, no son de estar en las aplicaciones, sino que necesitan esa camaradería como de alguna forma decir que yo me identifico con este grupo de personas. Y sentirse acogido además. Claro. O sea, yo les voy a contar como experiencia que la primera junta que se realizó en El Sabor a mí, en Bellavista, muchas chicas me decían, pero ¿por qué en Bellavista súper peludo? ¿Pero por qué? ¿Por qué en tallero vieja? ¿O tallero pendeja? Y se generaba como una discordia y una separación. Y la verdad es que yo ahí me crié prácticamente. Claro. O sea, cuando salí de clóset, en Bellavista era un par, pero ¿no? Porque no enfocara. El amor del bueno, que no exclució Lela, que era como mujeres así hipersociales. Era un bar que se hablaba de intelectualidad y no clandestino, todo clandestino. Y de ahí saltamos a esa hora a mí. Yo me crié ahí y cuando yo quise como, tuve la iniciativa de volvamos para allá, volvamos a las pistas, y dijeron yo voy, yo voy, yo voy, eran puras chicas desconocidas, nadie se conocía. Y yo fui la primera en decir, yo estoy cagada y miedo de ir. Claro. Pues no sabías a lo que te ibas a enfrentar. No sabías que estabas haciendo y dije, va a llegar nadie. Ya. No va a llegar nadie, hoy estáis dando jugo, no me va a rajar nadie. Y yo dije, ya, fe lo llevo igual. Y compré toda esta galletita a la fortuna, hice una bolsita, hecha a mano, no sé qué, llegué con galletitas. Y sabéis que terminaron, no sé, esa primera vez 48 y de la puerta, del sabor a mí, entraban mujeres que por primera vez venían saliendo del closet, bueno, pero te estoy hablando de gente mayor también, cachai, de toda la edad, porque tampoco llegaron niñas, llegaron gente que nunca en mi vida, me decían, había salido, y me vino a dejar mi sobrino, y me decían, ya postea, ya postea, bájese el auto, vaya usted puede, usted puede. Y esta puerta se transformó en una vagina, que digo yo siempre, porque bueno, era una vagina que daba luz, lesbianas, 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 la que se atrevía a entrar por esa puerta, era, guadón, un renacimiento. Era como el túnel cuando sale los deportistas a los partidos. Tal cual, tal cual, el callejón oscuro. Era como ver la luz, claro. Volviendo a hacer. Exactamente, era una nueva oportunidad, y yo me acuerdo que me paraba y cachaba los ojos que uno misma tuvo, porque yo también cachaba esos ojos de perdida, y yo le iba a buscar y le decía, ya, de la pelusa, sí, ya, tranquila, y pa, un abrazo, y así con todas las chiquitas. Sí, por eso es lo mejor, para romper el hielo, porque cuando, claro, las primeras veces, por ejemplo, cuando uno llega a un lugar gay, como me pasó, como que uno me dice, sencillo, o sea, todos me están mirando, todos me están mirando, ya, ¿a dónde me coloco? ¿Dónde nadie me mire? Ya, me coloco acá, y como que ya, un traguito, y como que ya, mejor me voy. Sí. Y no interactúas con nadie, caché, entonces, esa obra, su contención, rompe el hielo, y como que, uff, tal cual, tranquila, tal cual, Eduardo. Está todo bien acá. Tal cual, Eduardo. Y se sienten aceptadas. Sí. Y no que te miraron por si es que, ¿cómo andáis vestidas? Sí. Si es que eres vieja o eres joven, o si eres pobre o eres rica, o si eres del sur o de Santiago, o del barrio alto, del barrio bajo, eh, ¿sabes qué? Aquí se generó como, ¿sabes qué? Chau, con todos somos lesbianas, y eso es todo lo que nos importaba. Sí, pero yo creo que se destaca mucho la labor como imagen conectora tuya con respecto al TikTok, porque fue algo que logró la convocatoria. Porque si tú repartías un flyer en distintos lados. Es mucho más difícil. Es muy impersonal. Es muy impersonal y es muy probable que la gente no hubiera ido. Pero como tiene este nexo, y aparte que tú emites una personalidad positiva, una... Es encantadora, es muy encantadora. Te dan ganas de ir, po. Sí, o quién, 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 o quién. Hasta yo quiero ir. Oye, eso, bueno, no, a dejar para la próxima sección. Para la próxima sección vamos a preguntar acerca de eso. Si una cola entra a un barrio lesbiano, ¡pá, fuera la muñeca! No, bro, pero yo iba con un amigo antiguamente a un barrio lesbiano y me dice, me carga, porque me siento invisible. Sí, porque es todo lo contrario. Porque cuando las chicas van a las discos gay, como por ejemplo Fausto, Cero, no sé, la pasan chancho porque ellas están despreocupadas de que nadie las va a mirar. Pero nosotros los hombres, los de las colas, somos tan zipos, queremos... Quiero que se vean, exacto. Porque uno se produce para que uno se muñeca. Exacto. Para las mujeres hoy en día estamos en esa producción, nos falta, pero también están, bueno, le hemos contado, están las tombos y hay distintos estilos, pero antiguamente tuvimos mucho más como abandonadas y más a las sombras. Tienen como mini tribus dentro de la... Como igual que los gays, pues nosotros los gays tenemos los osos, tenemos los twinks, tenemos los... Exacto. Y ustedes también tienen los tomboy, tienen... ¿Qué más? No, pero ahí vamos... Las camionas. Hay gente que les carga, sé que hay mujeres que me dicen, no, cargamos. Oye, si esos términos los vamos a hablar. Pero sea lo mío. Los vamos a hablar. En la segunda, me gustaría retomar lo que es TikTok porque a diferencia de tu hermano, lo de tu hermano partió como algo de emprendimiento ya como de profesión y después quiso indagar en lo personal, pero decidió volver a lo de los emprendedores. Exactamente. En tu caso fue al revés, tú partiste directamente a lo que era tu vida, incorporaste el visual pero al final terminaste volviendo a ser tú misma nomás. Yo partí con el visual, yo partí como al oficio, como copiándole un poco el camino, siguiendo el camino a Jaime, como dijiste, un lugar seguro, un camino... Seguro, es mi profesión. Pero me quedé corta de contenido porque la verdad es que mi pega no me dejan hablar mucho de la marca. Claro. Tampoco trabajo en una marca full design, como Casi Ideas que en algún momento trabajé. Entonces no podía como aportar tanto desde ahí y espontáneamente dije, ¿sabes qué? También soy Lela. Mi hermano ya me había sacado el closet 30 veces, lo sigue haciendo. Le encantaba hacer eso. Le encanta, es que él se siente profundamente orgulloso, la verdad. Sí, qué rico eso. Y mi familia... Igual incomoda un poco eso, encuentro yo. ¿Qué incomoda, no? Es que somos más que ser cola o ser lesbiana, ¿cachai? Como que mire, ah, mira, te presento a mi hermana que es Lela y tengo una amiga Lela, podían protraerse porque son... No, no es así. Tampoco así, tampoco tampoco. No, pero mi hermano, más que... Es como polole, en su total son lesbianas. No, mi hermano no era como, hola, tengo una hermana Lela, sino que hoy no sé qué, la va y es Lela, como diciendo, tiene un valor agregado para él. Pero ¿por qué? Porque para él no era el primero que lo está transmitiendo, sino que yo a los 21 años dije que era lesbiana en una familia súper hiper tradicional en Curicó, yo soy de Curicó. ¿Ah, tú eres de Curicó? ¿De las tortas judicanas? Sí. ¿De las monteros? ¿De las monteros y las tortas más grandes del mundo? Sí, porque... Recordines. ¿Las que recordines? Exactamente. Y no podía ser el mejor lugar del lugar de las tortas. Sí, me voy a darle con eso. Me voy a darle, ella, la torta policana, ella, no sé qué. Y la verdad es que como... ¿Y viene en Polva? ¿Y viene? Manjal Lújuma. Y con harto manjal. Y con harto manjal. Y para mi familia y para mi ciudad, que era un pueblo prácticamente, más antiguamente, a mí me costó muchísimo, a mi familia le costó muchísimo. Entonces hoy en día es signo de triunfo. Es como diciendo, oye, y yo digo, oye, la cara de yo, te digo, yo, 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 yo sé, o sea, yo camino así en Curicó, en términos de actitud, porque yo ya es como, a mí no me mueven, mi familia me acepta, me respeta, pero no de un día para otro. No, porque tú has contado la historia de cómo te hicieron salir del clóset, porque fue una encerrona en realidad. No quiero entrar mucho en detalles, pero encuentro que igual es una historia importante, porque demuestra que más allá de todo pudiste agarrar valor de no sé dónde, como para salir adelante, como cuáles fueron los elementos de ayuda que te hicieron tirar para arriba. Bueno, porque no sé si contamos un poco de historia. Está perfecto, hoy yo vengo a entregarse, por cierto, no tengo nada que ocultar, chiquillo, feliz. Pero yo creo que como experiencia de la gente que las salidas del clóset no siempre son como uno quisiera. Yo creo que en tu caso fue como, más que nada, como haz tu vida en Santiago, tú verás cómo te la arreglas, y después con el tiempo fue como reincorporándose a su vida. Pero eso para ti fue como, ¿fue para ti traumático? ¿Fue para ti lo tomaste como que ya esperabas que esto pasara? No, no. ¿Cómo fue que lo tomaste? Mira, mi papá, por un lado, era un hombre de, era porque murió, de campo huaso, de familia de los huasos de Champions de Chile, del tema el rodeo. Y mi mamá, una mujer, mi papá fue alcalde en Molina, y mi mamá era la primera dama, entonces yo era la primera hija de cinco hermanos, de cuatro mujeres y un hombre. Entonces a mí me veían y me proyectaban para casarme y para ser la primera que les diera nieto, y estaban todo el rato ya, y con el sí, con el no, con el no, con el no. Demasiado tradicional. Súper tradicional, súper conservadores, encantadores, muy valóricos. Yo nunca había mi papá ni curado, ni mujeriego, pero sí tenían ciertas estructuras bien limitantes. Claro, que esperan como ya, ¿y cuándo el pololo? A mí me detenían la vida, por así decirlo, súper programada. Si me detenían hasta el pololo, seguro. Yo ponía en ese tiempo con un pololo, mira, era seleccionada en Chile de rugby, estupendo. Ay. Ingeniero civil, industrial de la católica. Ah. Y trabajaba en la en Chile. Ah, se mojó aquí. Se mojó. Mi mamá estaba derretida. O sea, todos estaban derretidos en la cara. Mi hermano era su ídolo, porque mi hermano jugaba rugby, idolatraba a este pololo mío. Y yo me iba a casar porque dije aquí, listo. O sea, yo tengo 21 años y a todas mis compañeras purificadas. Porque se están casando. Es que eso es la cosa. Pero, ¿qué era lo que tú sentías? No, yo fui lesbiana desde que tengo conciencia. ¿Sierto? No, yo nunca he dudado de mi sexualidad. Ajá. Pero, pero yo nunca iba a ser lesbiana. Claro. O sea, yo jamás tenía la presión de conocerlo. Yo tenía terror. Aparte que mi papá, muy de los guasos, yo dije a mí, yo cuando empecé a salir por mi cuenta, sin salir del clóset ni contar la verdad, yo empecé a salir a Apocara por primera vez. Y me vine a Santiago a estudiar relaciones públicas cuando tenía 19 años. Y a los 20 me puse a buscar, cuando llegó el internet, porque tengo 44, me pongo a buscar a entender lesbiana en Chile. Y yo así, weón, anda, ¿qué estoy haciendo? Ay, sí, a nosotros nos pasa igual, ¿verdad? Y de repente sí existen. ¿Qué? Sí. Ah, no, ¿dónde? Nos vamos a juntar en terra. Nos vamos a juntar en fuera de Apocara. No, es mentira, en el prósit. Ah, prósit. El prósit típico. Nos vamos a juntar y vamos a ir, pa, vamos para allá. Y yo, weón, desde que abrí las puertas de Apocara, yo dije, yo callé. Yo soy de acá, el olor. Y era linda esa disco. Weón, nuestra vez, máxima, máxima atendía. La máxima, claro. Todos los transformistas, weón, pero es que con taco estupenda, o sea. La header. La header. ¿Te acordás? Oh, el mejor inglés. El mejor inglés. Era el modelo que cantaba bien. La header. Era la tienda de té, no era el chino. Claro. Y me acuerdo que yo ahí nunca más, yo dije, callé, ¿cachai? Dije, ¿cómo lo hago con mi vida? Bueno, en síntesis, yo salí del clóset para mí misma antes que con mi familia. Claro. Entonces, cuando. Te aceptaste tú mismo. Claro. Pero cuando ya empecé ya a pasarlo bien más con las amigas, a pinchar con otras mujeres, yo igual me cagaba a mi pololo, ¿cachai? Ah, claro. Yo te iba a casar con él, entonces para mí era un break, ¿no? O sea, es que más, es un hueveo nomás, yo después vuelvo acá, me caso y tengo hijos. Obvio. Hasta que me quedó la cagá, termino con este pololo, mi mamá me llama por el teléfono y me dice, ¿qué hiciste? O sea, ¿cómo se te ocurre? Ubícate que terminaste. Y yo, mamá, lo siento, le dije. Y ahí fue, antes que salí del cruce, ya esto era una señal de que yo estaba saliendo del cruce porque yo sentía que volaba. Y le dije, mamá, ¿sabes qué, mamá? Yo estoy feliz con esta decisión, lo siento por ti, pero a mí esto me hace feliz, a mí no me gusta y yo no quiero que él me toque ni un pelo más. Y él, encantador, no hay nada que decir. Entonces, más que el padre, ni a yo, ¿cachai? Resulta que he echado con mi pololo, yo empiezo como que me tiré más para el lado de las minas y ahí mi hermana me empezó como a zapear. Oye, ¿sabes qué, la cara? La vi como en situaciones extrañas, hueá, miren la mina, le da besitos, no sé qué, la mamá. Y ahí agarra a mi papá, mi hermano se iba a estudiar a Estados Unidos, a trabajar a Estados Unidos y me agarran entre los dos. Mi mamá no quiso darme la cara a mí. No, no. Yo estuve con mi papá y mi hermana hasta las cinco y media de la mañana, como fue hasta las cinco y media de la mañana, claro, pero si ponen acá, oye, pero si estuvieron esto, pero si tú dijiste esto, pero si, ¿por qué una amiga de cuánto tiempo, por si de cuánto no la conocí? Y yo, yo mentirosa al cubo, hueá, si yo ya llevaba 21 años mentiendo, porque es que me iba a ganar. Claro. ¿Qué me iba a ganar? Y yo, ¿qué te pasa? ¿Pediste hueá al mejor amigo? Y te ponís las excusas que decías. Y comprado los dos, comprado. Entonces ya, listo. Y ocho, nos vamos a costar. También, sí, no me va a costar. Y yo, hueón, me paro, me paro, así literal, y dije, hueón, ¿es ahora o no? Era el momento, tenías ya... Pero era peor, porque dije, ¿ahora sí te va a quedar como la hueá? Porque en el fondo les di esto y les di todos los argumentos, los que tenía todos redonditos, cuadraditos, vayas a costar. Y yo les digo, ¿saben qué? Todo, o sea, de todo lo que me han estado acusando esta noche, es cierto. Es cierto, es verdad. Hueón, mi papá, ¿eh? Porque si no lo conté en live, mi papá, ¿y es cierto qué? Dice mi papá, soy lesbiana, me gustan las mujeres. Porque tampoco era decir, soy lesbiana, ¿qué es ser lesbiana? Claro. En ese tiempo que, ah, ¿cómo estás? Tenías que explicarle, vos tenías que explicarle. Me gusta y confirmar. Claro. Me gustan las mujeres. Me gustan las mujeres. ¿Ves? Hasta en las tijeras los hueones. Yo no quiero hacer usted, tijeras. Y yo fui, dije eso, y mi papá se tiró en una silla así, se derrumbó así. Y quedó verde, verde. Yo no estaba en modo de olvidarte. Yo dije, me lo eché. Me lo eché, quedó verde, ceroso. Y dije, cayé, hueón, cayé. Y yo dije, al que más le tenía miedo, era la reacción de mi papá. Claro. Porque, disculpa, que realmente hay como una conexión muy potente de los papás con sus hijas. De los papás con sus hijas, vos. Claro, lo mismo que las mamás con los gays, ¿cach? Sí, no. Entonces yo dije, mi papá, cagué, yo aquí cagué. Y yo perdí mi familia, porque siempre me sentí un poco separada de mi familia y diferente. Ahora, tú eres la mayor de tu hermano. Sí. Entonces como que había una presión de responsabilidad, como de referencia. El ejemplo, vos. El ejemplo para su hermano. No, y espérate que termino siendo así, porque me prohibieron contarle al resto de mis hermanos después. Porque mis hermanas se podían contagiar un poco. Se podían contagiar. Bueno, esto es para que ustedes, guachachicas, que vean todo esto. Que ustedes dicen, ah, es que hoy día está. El pasado era distinto. Y tienen que agradecer que las personas que sufrieron esto antes, hoy día lucharon. O sea, antes lucharon. Y hoy día decirles, Viana, es como algo totalmente normal. Es totalmente normal. O sea, más normal que antes. Más normal que antes. O más común. Más que normal. Yo creo que es más común. Y es más o menos. Ah, es mejor. No es mejor visto, pero es menos mal visto. Entonces, hay gente que es precursora. La gente joven tiene que entender eso. O sea, hay gente que... No por nada la comunidad parte con L de lesbianas, porque fueron las primeras que le pegaron al Paco. Le dijeron, oye, para tu weá. Y como que la estaban arrestando y dijeron, no van a hacer nada los weones. Y ahí como que, pa, empezó el weón. Y ahí comenzó la comunidad, todo el show del Stonewall. Oye, Caro, y a pesar de que tu papá así, como que... ¿Qué terminó haciendo tu papá? Mi papá me sorprendió. Y fue tan emocionante. Esto fue lo que me dijo literal. Hija, me dijo. Si yo antes te amaba, yo ahora te amo el don. ¿Yo? ¡Dios! A mí los pelos se me pararon. Sí, por favor. Yo no lo voy a creer, me puse a llorar. Eso me hizo llorar, si es que yo no había llorado toda la noche. Eso me hizo llorar, ser una niña de nuevo y sentir a mi papá como papá y no como ser humano que me está juzgando. ¿No se siente eso como que te quitas una mochila de la espalda? Sí, pero me faltaba mi mamá. Te faltaba tu mamá, claro. Y mi papá, yo le digo, qué rico. O sea, si mi papá me aceptó, dije, aquí estamos todos dados, ¿pocachai? Y llama a mi mamá y me dice, Carola, sí, la Carolita efectivamente nos confesó. Y yo le digo, papá, entonces, esto fue porque esto fue un jueves. Y yo el viernes viajaba a Curicó. Entonces mi papá me dice, le digo, yo ya, entonces el viernes viajaba a Curicó como para celebrar, pues huevo, porque yo le dije, o sea, el más duro era mi papá. Y me dice, mi papá me dice, no, 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 me dice, déjame hablar con tu mamá primero porque veamos cómo lo va a tomar. Claro. Y yo como que cómo lo va a tomar. Es que ya sabía un poco lo que pensaba tu mamá. Claro, pero yo no, yo le dije, pero si mi mamá es mi mamá, mi mamá es una osa, llena de amor, llena de luz, o sea, jamás me va a rechazar. Y me miraba, no con osas. Y yo le dije a mi mamá, y le dije a mi mamá, hija, o sea, la Carolita ya confesó, te lo gustó, ni quiere ir a Curicó. No estoy preparada para verte. Bueno, no, hija, me dice, tu mamá no está preparada para verte. ¿Cómo le digo? ¿Cómo que no está preparada? De ahí fue un balde de agua fría y yo por primera vez, yo me llevaba mucho mejor con mi mamá que con mi papá. Y cuando yo salí del clóset, se transformó en que mi papá era mi mejor amigo. Y mi mamá para mí fue mi enemiga durante un tiempo, entendiendo lo que para mi mamá fue duro aceptarlo porque para ella no era la hija que ella parió. Ella parió a una mujer y yo, ¿es que has hecho que uno como lesbiana pierde como el título de mujer? ¡Ay, güey, me he escuchado! Uno como que cierta forma o antiguamente, no sé más ahora, pero uno pierde un poco el título de ser mujer. Como que, ¡ah, lesbiana! Ah, claro, no dejas de ser mujer, sino que lo mismo con los hombres, no dejas de ser hombre, ahora es un cola más. ¡Exacto! ¡Claro, claro! Entonces, para mi mamá fue como matar a esta hija que tuve y ya no es la mujer que yo parí, que la parí para casarse, la parí para tener mis primeros nietos. ¡Nietos, claro! Y ya esto, ella no es lo que yo pensé que era, era mi hija, es como... Y ese cuestionó mucho también el que dejó de hacer. ¡Carola! O sea, yo quería dejar una pregunta para la siguiente tanda. Sí, porque... O más que una pregunta, una recomendación. ¿Cómo sería tu... ¿Cómo salir del clóset de mejor forma para las lelas con su familia? Exacto. Oye, porque la conversación está súper interesante, pero tenemos que ir con nuestros auspiciadores. Y ya volvemos con Karo Villota, que nos va a contar cómo termina esta historia en el segundo bloque. Oye, está interesantísimo, amigo. Karo, eres encantadora, nos encantó esto. Se ha pasado el tiempo, pero sí. Así que, pero ya volvemos. No se muevan, chicos. Ya regresamos. ¡Gracias! 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 Y bueno, chicos, volvemos aquí con Karo Villota. Y queremos agradecer infinitamente a nuestros auspiciadores, a Barbershop Spouse y Frenchy Boy Store. Y bueno, tenemos una respuesta pendiente de Karo. ¿Cómo terminó la historia con tu mami? Y ¿cómo tú encorajerías? ¿Cómo tú le darías coraje a las mamás que pasaron la misma situación que tu mamá? Bajo tu perspectiva, ¿qué consejo le darías a esas mamás que están pasando por lo mismo, por ejemplo? Mira, a ver, yo creo que vamos a tratar de juntar las respuestas en términos, en síntesis. Mi mamá, yo creo que a muchas mamás les pasa que terminan copiándole y entrando en el mismo círculo de la sociedad. Yo me acuerdo que muchas veces hice la cosa. Ponía la mesa y estábamos todas, mis hermanas poniendo la mesa. Y mi mamá o mi papá ya hablaban, no sé de qué tema, porque yo era chica. Y decían, mira, yo la verdad es que prefiero puta que maricón. Y yo era el maricón de la familia, porque no. O sea, ese era yo. Y yo decía, bueno, si es que mi mamá me está diciendo esto, ¿cuál es la posibilidad de yo decir? A lo mejor yo tenía pensado mañana decirle. Claro, sí. Pero yo quedé seis kilómetros de distancia a ella. Después de eso, puse la mesa. Mi hermana siguieron diciendo, obvio. Mi papá probablemente no mismo. ¿Qué tenía que decir que no? Pero claro, pero es parte del discurso social. Yo creo que hoy en día la mamá, menos que antes, pero se vivía más de la apariencia. Sí. Hay cosas que nunca he hecho, pero que las siento. Como acercarme a mi hija y preguntarle, hija, ¿eres feliz? ¿Cómo estás? Primero que la mamá se pregunte si ella es feliz. Porque hay mamás que son lesbianas y que ya son mamás. O sea, ¿cachai o no? O sea, hay mamás que ni siquiera han salido del clóset y la verdad es que están atrapadas. Y que ya tienen hijas lesbianas. ¿Cachai? Y como que ya no pueden salir del clóset porque su hija ya es lesbiana. ¿Cómo? Entonces yo creo que estamos atrasados un poco en eso. Estamos acumulando historia, acumulando karma o acumulando deudas personales y deudas históricas que nos está costando muchísimo sanar. Porque finalmente son heridas que a la larga cuesta perdonar, cuestan vidas. Hay personas que se suicidan por esto, producto de esto. ¿Y producto de qué? Producto de no tener el valor y el coraje de decir, hija, a mí lo que me interesa y para lo que te parí fue para que fuerais feliz y libre. Lo que pase con tu poto, lo que hagáis con tu poto es tuyo. Porque al final la mamá también hace con su poto lo que haces. Sí, por esto. Tampoco le ande preguntando a la mamá que ya murió. Y me di la adena. A la abuela que ya murió. Porque esperó que muriera su mamá para que la dejara libre a ella. Pero hacen lo mismo de generación en generación. Entonces estudiemos más lo que es libertad. Aprendamos a ver realmente las caras de las personas y a los ojos cuando no. Cuando vemos a alguien sonreír es porque está feliz. Punto. Que es más simple que eso. Pero cuando vemos a alguien que no está sonriendo, que está callada, que está angustiada. O que va de información. Claro, que va de información. Que se arranca. Que se esconde. Que se dejó arreglar. Que dejó de hablar. Bueno, hay tantos datos que podemos empezar a observar. Tan simples, tan corrientes. Que no tienen que ver con saber ni inglés, ni educación. Ni saber leer, ni escribir. Esto es saber ver a las personas a través de la mirada, a través de los gestos. Una mamá parió a su hijo, como no lo va a conocer. Yo creo que los mejores valores que pueden entregar sus padres a su hija, en este caso que estamos hablando del mundo lesbiano. O sea, les digo, perdón. Es el amor propio y la empatía. Es la empatía. Sobre todo la empatía. Porque la idea es dar como una buena señal ambiente que lo importante es que sean felices. Exactamente. Y si no lo dan, es muy difícil que las niñas salgan del clóset y ocurra lo que debería ocurrir, que fueran felices. Y saquen su mochila que llevan por mucho tiempo. Exactamente. Y que es lo peor que puede pasar. O sea, ¿por qué va a ser algo malo o negativo que a alguien le guste a otro ser humano del mismo sexo? Es amor. Es que también está la presión, sobre todo con las mujeres, que dame un nieto. Dame una nieta. Cambio con un hombre, si a escuela, bueno, no pasa mucho. Pero a la mujer hay una presión mayor porque quieren que su hija le dé un nieto. Y no tienes por qué condicionar tus necesidades sobre lo que le pasa a tu hijo. Exacto. O sea, tú pariste a una persona libre. Exacto. Para que fuera feliz y tomara sus propias decisiones. Y parte de esas decisiones es estar con quien quiere estar. Entonces yo creo que hay un mensaje súper simple en todo caso, pero que a veces se nos hace súper difícil que es aceptar a las personas por lo que son sin mis propias expectativas. Es tener un hijo no quiere decir hacer todas las cosas que no pude hacer y que lo haga mi hijo. Un poco eso, sino que entender que es un ser humano aparte, que tiene una historia aparte, que solamente te va a acompañar a tu vida, pero no va a hacer tu vida. Ni pagar tus deudas. Ni pagar tus deudas, ni tus prestaciones. Exactamente. Es como eso. Oye, yo tengo una pregunta del público que tiene que ver un poquito también con eso. A lo mejor es un poquito distinto, pero tiene que ver con esto también de aconsejar a una mujer. Por ejemplo, ¿qué le dirías a una mujer casada con hijos y marido que oculta su real forma de sentir y que por distintos motivos tuvo que escoger la vida que lleva? Yo la verdad es que debo confesar que me metí una vez con una mujer casada con esta persona. Que deben haber muchas. Sí, claro. Y la verdad es que yo me enamoré profundamente. O sea, yo sufrí porque yo no estaba casada, yo no tenía hijos, yo estaba libremente y me casé de alguien que estaba totalmente presa de sus decisiones. Qué difícil, porque además que yo no soy mamá, ¿cachai? Entonces se hace muy difícil. Eso, eso es súper importante. Exacto, yo no me puedo hacer responsable por algo que no soy. Es como decirle a un hétero, ¿qué le dirías tú a una persona lesbiana? Chutada. Yo no soy mamá, entonces todo mi respeto es para las mujeres que son mamás. Sobre todo para las mujeres que son mamás casadas y que están viviendo presas de sí mismas, ¿cachai? De su verdad, porque al final ellas por proteger a sus hijos muchas veces no dicen lo que son. Eso tiene que hablar mucho de la valentía de la mujer para poder sostener un matrimonio. Pero yo creo que ahí, yo esto es mi opinión muy personal, yo creo que la libertad pasa por hablar y por callar. Yo la libertad la puedo ocupar para decir quién soy y para callar quién soy. Yo no estoy obligada ni nada, me dice que yo, ni en ninguna parte yo firmé cuando nací, que yo estaba obligada a salir del proceso. Exacto. Yo puedo callar y callarlo para siempre y aún así tener la vida que yo quiera tener y no tiene nadie derecho a juzgarme. Aún así. Entonces yo, la única consejo que siento que debo decirle es que te aceptes a ti misma. Más allá de si lo vas a decir o no lo vas a decir, que tú a ti te aceptes cuando te miré al espejo con hijos, con marido, con nieto. Tú acéptate, ámate, quiérete y si tenía el medio cerro con el, con el perdón, es de curicón. O sea, mi total de Santiago. Te perdí un poco. O sea, está luciero. O sea, está luciero. Sí, por ponerlo a buscar. Si tenía un cerro que cargar, porque todos cargamos una mochila, o sea, no sé quién es tan libre para decir, oye, qué mochila me están hablando. Todos tenemos una mochila, una carga, etcétera, pero qué fácil se nos haría que entre todos empatizáramos, como decía, y tú, justamente con el respeto de la mochila del otro y decirse, es que mira, con la mochila que andís cargando, no te estoy diciendo que la soltís, porque son tus hijos, son tu familia, son tu trabajo, son tu amigo, a lo mejor es tu vida entera. No, y hay mujeres que postergan su felicidad en pos de su hijo. O de su matrimonio. O de su matrimonio, porque el amor que tienen por su hijo es tan grande que incluso postergan su propia felicidad. Exacto. Y eso quizá uno podría decir, ah, mira, qué... Generosa. Qué generosa, pero al final se está haciendo un daño a sí misma, porque para poder amar a otros, primero te tienes que amar a ti misma. Tal cual. Entonces, yo creo que para que... Y de hecho, tus hijos van a ver que cuando tú te amas a ti misma, van a ver que ese amor que sienten hacia su hijo es verdadero. Exacto. Y no es porque quieren hacerte entender que tu mamá es perfecta. Por abandonarse. Y de hecho, es perfecta. Lo único que pasa es que no ha entendido que ella es perfecta y no la entiende. No lo sabe. No la asume. No se da cuenta. No la asume. No se acepta y no se ama. Claro. Eso. Pero yo he conocido a muchas mujeres a través de Lela Pelusa que le han dicho a sus hijos que son lesbianas y para sorpresa de ellas, sus hijos lo han aceptado porque te morí. Sí. Hombres y mujeres, mamá, queremos tu felicidad. La Carito, la Carito Peña que está ahí, perdón, pero es que ya tu familia se entera, entonces ya eres un ejemplo de mujer. Sí. Me encanta. Y ella se liberó y sus hijos se liberaron y quieren ver feliz a su mujer. Y no hay nada más gratificante para los hijos a ver a la mamá plena. Sí. Y de hecho, la aprenden a conocer nuevamente y la entienden que es una persona y un ser humano. Sí. Y no hay nada más como que conecta con tu familiar a entender que es un ser humano. Pero es que partamos de la base de que las mamás, además, siempre entregan mucho amor a sus hijos. Y los hijos, independiente de lo que les diga la mamá, siempre van a ver a la mamá como una heroína. Y siempre van a ver a la mamá, bueno, con los que son bien criados. Siempre van a ver a su mamá como una heroína. Hay hijos que son maravillosos. Y hay mamás que abandonan a su hijo. Sí, también. Y hay mamás que no quieren. Hay de toda la vida. Hay de todo. Estamos hablando como de los términos generales. Ideales. Exacto. Entonces, la mamá siempre va a ser la heroína y siempre va a ser... Y si mi mamá a mí me dice que le viene a yo también, de la manera como me crió a mí mi mamá, yo la voy a adorar y la voy a querer incluso hasta más. Y le voy a dar coraje para que sea libre después de todo lo que sufrió. Porque a lo mejor una mamá que sufrió, una mamá que le costó criando a sus hijos, una mamá que trabajó toda su vida, ¿por qué no va a ser feliz? Es que sí, es como si ella pudo, ¿por qué no yo? Claro. Ahora, aprovechando que tenemos a Karo Villouz acá en el programa, la primera lesbiana y mujer. En el mundo. No, no, no. Acá en las guachas, a mí es el gran momento para aprender del mundo lésbico. Ay, sí. Porque desde el mundo del cola, obviamente entiende ese mundo a uno en su grupo. Obvio, sé que entiendo que el mundo es más que Corel. El planeta, el planeta. ¿Cómo el mundo lésbico? Lésbico, sí. ¿Cómo es? Porque... Es rosado. ¿Qué? Rosado. Yo me lo imaginaba azul. Yo me lo imaginaba azul. Morado, a veces morado. A veces moradito. Depende los estados de ánimo. Es pastel. Es pastel, es fluorescente. Fluorescente también, ya. E intenso. A ver, para partir es intenso. Sí. Eso, eso yo creo que es la primera palabra. Hay un gran prejuicio de que la relación lésbica es lo más intensa que hay. Sí, heavy. Heavy. Son duraderas y todo eso. Y no también, o sea... Es intenso, ¿por qué? Porque en general las lesbianas somos conocidas, y me ha pasado y yo lo practiqué, porque es como una religión, que conocí a una mujer, esta weá es para siempre, y a los tres días estáis viviendo con ella, que no tienes hijos, que no tienes nada, 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 que no tienes nada. Y a los cuatro meses a lo mejor te has terminado, divorciado, nunca más la querís ver. Y era el amor de tu vida. O sea, hay otras que duran por mucho tiempo, etcétera, pero básicamente la base de nuestra sociedad lésbica yo creo que es la intensidad. Y esa intensidad, yo siempre he querido transformar el concepto, porque sí, sí lo es, pero también tiene que ver y va de la mano con la pasión. Somos mujeres, y las mujeres en sí mismas somos apasionadas. Qué bueno que lo digas así, que sea una cualidad de la mujer, y no tiene por qué ser un defecto, es un valor, y qué rico que sea distinto, que tengan esas cualidades bonitas. Es un superpoder. Es un superpoder, ¿por qué? Y hay superpoderes, pero no vamos a hablar de eso. Pero debe de haber superpoderes lésbicos también. Sí, tiene que haber, ya lo vamos a averiguar así. Pero sí, o sea, nosotros hablamos para afuera, somos un poco Dragon Ball Z. Ahora, desde mi lado del prejuicio, yo siempre he pensado que quizás la interacción entre lesbianas es más intensa, porque como está más reprimida, cuando se encuentra con alguien, como que cuidémonos, como que estemos juntas, y toda la cuestión, ¿cachá? En cambio, como los colas están en todos lados, y están libremente, y como no pasa nada, como, ah, si me interesa bien, si no, para afuera de la muñeca. Ahora, es un factor, pero también hay que entender que están trabajando hormona aquí. Ah, sí. Claro, es un tema de mitos también, yo creo. Son varios factores que influyen. Digo, prejuicios, mitos, ignorancia, desde el ámbito personal. Personal, no. Por ejemplo, hay mitos de que, no sé si tanto como mitos, pero la sociedad como que nos ha hecho entender de que las lesbianas piensan como hombre, ya, no todas, pero las lesbianas tienen un pensamiento más como orientado hacia lo masculino. No, pero no necesariamente es así, nosotros ahora lo sabemos, pero es como un mito. Es como la típica talla de que llegáis al supermercado y hay un guardia hombre, ah, no pasa nada. Porque hay una guardia lesbiana conchetomales. ¡Sí! Esta mujer no me va a pillar. Porque son estrictas. Bueno, el hombre y el hombre cuando han habido reality de mujeres transformistas, Juan Diego está una perra de verdad, perra. O sea, ¿qué J-Lo? Nada. ¿Qué Tina Turner? ¿Qué? No, esta es verdadera, pero yo creo que también hay que entender que somos, somos yin-yang, o sea, somos mujer y hombre en un solo ser humano. Lo que pasa es que también nos gusta el juego, güey, o sea, al hombre, al hombre le gusta jugar con la feminidad de él mismo y explotarlo al máximo, pero sin perder la masculinidad, porque no está dejando de pensar como hombre, sino que está llevando al primer plano al lado mujer. Y lo mismo para nosotros, nosotros cuando estamos con puras mujeres, en esa hora mide, y yo que soy guasarruta, vos, güey, ole, ¡eh, huy, 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 y hueveo, y toreo, y toreo, y punteo, vos, güey, me cago en la risa. ¿Hay punteado un hombre? Sí, también. Sí. Oye, por ejemplo, nosotros... Me pongo un banano y le digo, mira, para qué se pasa, es lo que se pasa. Claro, por ejemplo, nosotros entre hombres, nos decimos, por ejemplo, cuando yo veo una que no me gusta, que no es como que para yo llevármela a la cama, por ejemplo, esta. Yo la veo y digo, ay, con esta yo voy a... ¿qué voy a hacer? Vamos a tejer. ¿Ustedes qué dicen? ¿Vamos a hacer un edificio? No. Yo creo que con las mujeres ahí, ahí tenemos una diferencia. En las mujeres, somos sexuales, pero ustedes son hipersexuales. Sí, nosotros somos hipersexuales. Y es monotemático. Y lo extrapolamos. Es una hueá, es como, se dan las 100 vueltas. Y monotemático. Y está perfecto, porque esos son ustedes. Y está bien, porque hay muchas veces que a uno le pueden decir, puta, la hueá, ya se fue la emocional, la mamá, que la emoción y el amor y la huevá. Pero yo creo que el hombre está hipersexualizado. Sí, sí. No es negativo ni es positivo. Eso, weón. A mí es como, me cago en la risa. Me encanta porque también, como yo soy distinto, son diferencias. Las diferencias no nos tienen por qué separar, ¿caché? Nos unen, nos cago en la risa de nuestras diferencias. Pero entre... Pero la mujer somos más... O sea, se habla del sexto sentido, weón. Nosotros hablamos mucho también de que, no, a mí me, la guata a mí me dice que está weón, o y somos analítica, y somos está buena, ¿está buena tu brisquina? No, es que no me hable. Y rogera, rogera, rogera. Y aparte que eres Gémini. Además, sí que... ¡Eh, de Zappa! Muere de vieja. Muere de guacha y no de Zappa. Era Gémini. ¿De qué día? ¿Mayo, abril? Junio. Ah, junio, junio. Junio, 15. ¿14 de junio? Sácate un rollo, weón. O sea, se tiene en cabeza, me encanta el tema. Pero tienes muchas habilidades para comunicar, y eso es un gran valor de Gémini. Sí, me gusta. Le encanta comunicar y hablar, y es como... Es prometida. Se te pasa la noche volando, conversando con un Gémini... No, siempre te sientes cuenta, mira, la hora se está pasando por tanto. Y tenemos muchísimas preguntas para hacerle a Karo. Oye, Karo, por ejemplo, nosotros los hombres nos tratamos de cola. Ya. ¿Cómo se tratan las chicas? Ya, yo ahí estoy bien fuera de la pista, pero... Pero esto es personal, porque muchas van a decir, te, ah, pero si no es así... De tu experiencia. De tu experiencia. De la Karo, y yo ya piensa. Relajen el show, la amiga. Relajen el show. Bien, amor. Gracias. Generalmente es como estas camiones. Las camiones. Es lo que yo me aflora, ¿no? Tú ya necesitas las camiones. Es que dice el público. Es que dice el público. Tenemos la directora. En general las mujeres y de esa hora a mí decíamos son todas maracas, son todas maracas, yo me acuerdo que todas decíamos y al final son todas maracas, porque las más boscas muertas eran maracas igual. Pero para dónde igual, nosotros estamos de hueona. Sí. ¿O de hueón? No de hueona. De hueona. Ah, no, no, no. No usan las malas masculinas. Generalmente la mujer se dice hueón a la otra amiga. Oye hueón y la hueón. No, pero también tratamos de poner este macho alfa. Ah. Eso sí. No, y este tiene la... Este tiene... La pichula que da. Es dotada. Sí. Es dotada. Pero en términos de que este macho alfa, quién tiene la pichula más grande. Yo me acuerdo de Puerto Montt, había una chica que era lesbiana y siempre hueveaba ahí con gente. Y ella decía, ay, no sé dónde meter el pico. Esa hueona era muy... Es que sí. Pasa lo del... Este es macho alfa. Oye, pero ¿existe la activa, la pasiva, la Versace en el mundo eléctrico? Sí. ¿En mi mundo eléctrico existe tú? Sí. Sí. Actriz, pastora o Versace. Así les decía, mentiría. ¿Eres actriz, pastora o Versace? Yo soy actriz, hueón. Actriz. Muy bien. O sea... Ando a pegarte con el dedo así. ¿Te gusta hacer el Spider-Man? Es que yo creo que ahí... Yo creo que usted cuando habla de tijerita, mis amigos también siempre hablan de tijerita. Yo no hago eso. No. ¿Te gusta el picarón con chasquilla? No sé cuál es. No sé cuál es. Tal vez... Te rodea unos perfumes a cama que les digo. No, pero yo creo que tiene que ver como más que lo que se haga, la actitud en la cama. De dominancia. Pero también, sí. Puede ser la dominancia, ¿no? Sí. Y también lo que se hace. Claro. Pero además también tiene que ver mucho con la actitud. Claro, la actitud como... Yo lo hablamos también el otro día y yo le digo, a ver, escúcheme bien esto. Yo no soy versátil. Ya. Entonces a mí también me cuesta conocer gente... ¿Chicas pasivas? ¿Te cuesta? Es como el peligro de extinción, ¿cierto? Sí. La peligro de extinción a las chicas pasivas. Pero porque también tampoco entendamos que son las que... muertas, porque no hacen nada, sino que tienen que tener iniciativa, pero es la FEM fatal. Ah, ya, claro. Es como la exuberancia. La mujer. La mujer en su... La Mónica Naranjo, por favor. Ya. Una Marlene Olivarín. Una mujer con esteroide. Claro. Una mujer así, mega mujer. Una súper... Una Mónica Naranjo más que Marlene Marlene. Claro. Porque la Marlene era bien activa. Una mujer así muy luposa. ¿Qué pasa con esas mujeres que son como más menuditas, que son más sensibles, que son más como muy... Están todas casadas. Están todas casadas. Están todas casadas. Esto es personal también, bajo mis propiedades estadísticas, pero yo creo que son las menos. ¿Las menos? Sí. Yo creo que las más son como las activas. Es como el mundo... Sí. Oye, pero que... Sí. Es como el mundo nuestro, porque abundan las pasas. Sí. 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 Al revés. Exactamente. O sea, yo creo que la cama lésbica es como full actividad fuerte una con otra. Así como ya basta de ser sumisa y como que al momento de enfrentar a una mujer... Hay una liberación. Hay una más una liberación, porque por lo general cuando esas mujeres que estaban con un hombre, ella era la sometida. Exactamente. Ella era la que tenía que aguantar, ellas son las que tenían que recibir... La posesión. Claro. Entonces, cuando se liberan de esto y llegan al mundo, le digo, bueno, acá yo vengo a mear la cansa y aquí mando yo. Sí, sí. Y a cumplir tu propia fantasía, porque yo era de chica que quería hacer cosas que hoy en día practico, que jamás me iba a atrever. Yo cuando empecé a tener relaciones sexuales con mujeres, hay cosas que dije, jamás voy a atrever, ¡qué vergüenza! ¿Ustedes están viendo? Eso es lo que a mí me encanta a usted, porque la vergüenza se la pasan por la raja. De verdad que sí. Nosotros somos más vívidas en ese sentido, somos más vermos, nos castigamos más, somos más culposas, que es feo en una mujer decir eso, en un hombre te lo creo, pero en una mujer no. Por ejemplo, en el hombre, al menos hombre gay, se ve, se compara en el tamaño, diámetro, la forma del pene. ¿Cómo se compara entre las lesbianas? ¿Quién es más dotada? ¿Si vuelas o no vuelas? ¡No! 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 ¿Te elevas del piso? ¡No! 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 ¡Se la creen! ¡No! ¡Chiquilla, es mentira, es desayuno! ¡No! 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 ¡La ventosa! ¡La ventosa! ¡La ventosa! ¡La ventosa! ¡No! Oye, Karo, nosotros entre los gays también nosotros hueveamos con términos muy nuestros, como por ejemplo, si eres pura sangre. Y si eres pura sangre puede ser gold o premium ¿Qué significa? Pura sangre es que nunca estuviste con una mujer Allí eres pura sangre Y gold eres si naciste por parto normal Porque ahí pasaste por un choro Y premium eres si naciste por cesárea Porque no tocaste ni siquiera Tocaste el choro ¿Cómo es el de las chicas? Si ustedes pasan por el choro ¿Son premium? No, yo nací por parto normal Estuve con un hombre Y he estado con chicas Entonces soy una quiltra Soy una quiltra No entro en esos términos Pero sí yo he escuchado que hay mujeres Que si no han estado con hombres Son como una joyita Acá dice, mira De hecho, dice esa cosa Porque una pregunta del público es ¿Conoces el término lesbiana de oro? Si es así ¿Estás de acuerdo con esta calificación? ¿Te molesta? No, es que no me molesta No, porque son términos Yo creo que la ventaja De la lesbiana de oro Es que no está con el prejuicio del hombre encima Como que ella nació mujer Y siempre fue mujer Y como quiso O sea, yo no he dejado de ser mujer Porque estuve con un hombre Pero sí Pero sí Yo he escuchado el término lesbiana de oro Porque la tuvo clara Y no tuvo que pasar por el hombre Para definirse Para definirse, claro Exacto Sí A mí la verdad es que yo me usé ahorrado Esa parte de estar con un hombre Me hubiera encantado Tener el valor De haberme metido De haber dicho que soy lesbiana Antes de tener que haber pasado por un hombre Porque yo la verdad es que no me traumó Pero lo encontré innecesario No me gustó No lo disfrutaste tampoco Sí, lo disfruté Porque también traje mi cabeza Mi mente Y el sexo también es un tema Sexual O sea, también Hay muchas cosas que operan Pero siento que Que no me gustan los hombres Entonces, ¿por qué estar con un hombre? Es consecuencia Oye, pero Para las chicas que son lesbianas Que están viendo este capítulo Y dicen Bueno, pero ¿dónde las puedo comunicar? ¿Dónde me puedo juntar con ellas? Como hay bares Hay discos Hay saunas Hay aplicaciones Hay aplicaciones Hay aplicaciones Está el Wapa Bueno, está Tinder para todo Ya que tiene una selva Sí, pero sabéis que como que igual Porque en Tinder Lo que pasa es que está guapa Pero hay muchas chiquillas de Wapa Hay muchas chiquillas que están en Tinder Que no se van a ir jamás A meter literalmente a una aplicación Perdón, de lesbiana Entonces se van a camuflar Entonces está, ¿cachai? Entonces, ¿para qué me voy a meter Como al ambiente neto? Ojo que hay bisexuales Ojo que hay bisexuales Entonces las guapas son más lesbianas Y hay muchas mujeres que por el hecho de ser bisexual Son más femeninas Ok Entonces puede ser más del gusto de muchas otras chicas ¿Vale? ¿Vale? Está el sabor a mí Está el chueca ¿Chueca? La RP Claro La realidad paralela Para las que no sepan de la relación La realidad paralela Discos Discoteca Está En Chile En RP Es realidad paralela Que hacen fiestas Para hombres y para mujeres Exacto Full reggaetón Van Van chicos y chicas Un poquito más de veintitantos años Por lo general Pero sí ¿Y en regiones? Yo ahí no sé Nosotros Pero está como O sea Yo sé que hacen eventos En Curicón En el Espacio Alma ¿Qué es lo que se llama? Ese es el único evento Que se hizo gay Con nosotros Y pusimos una bandera Ya, ok Pensé que era como La sede No, no, no Esa fue la primera Pero falta en regiones Hay lugares Pero muy grande Mezclado con los gays Sí, siempre Siempre mezclado con los gays Y acá está el sabor a mí Que es exclusivamente para lesbianas El chueca Exclusivamente para lesbianas Pero el chueca también Va a ir con los amigos Cola, conversar Y tomarte algo rico Sí, sí Hemos pasado por ahí Porque justo nosotros Hemos hecho show también Hemos grabado en cómplices Está al ladito Al ladito de Chueca Está cerca de Chueca Sí, lo hemos visto Lo hemos visto Oye, Karol Pero yo quiero hacer una pregunta Con respecto a Cuando ustedes carretean Y también es una pregunta Que el público Mira, dice Las chicas son más estrictas Que los chicos gay En el sentido de sus espacios ¿Prefieren que no hayan chicos? Yo creo que la mayoría sí Sí ¿Cierto? Sí, porque es ahí Que te sentí invadida El hombre en general Sobre todo el gay Es como lo que hablamos Que quiere ser visto Quiere ser notado Entonces roba El protagonismo A una mujer Que sobre todo En el término léfico La mujer está más rechazada Escondida Obvio Anulada Hoy les cobran más al hombre Porque en otros lugares Le cobran más a las mujeres Pero eso ya no Eso ya Estaba en la FEM también ¿Te acordás? Ah, sí FEM, claro FEM estaba en Máscara Eso era en Sí Sí, sí, sí Hoy en día está Macarena Una fiesta Pura mujeres Pero también más chicas A mí particularmente No me molesta Pero hay veces Que por ejemplo En el Saor a mí O en eventos como En el Calzón del Maipo Eventos exclusivos mujeres Yo feliz que vayan Pero que ojalá La mayoría Sea lesbiana A mí hombre Y bacán A mí amigos tuyos A mí hijos De otras chicas Y me encanta Que se diversifique Cada vez más Pero creo que Que también es importante Tener un espacio Solo para nosotras Hay que Claro Miren, el otro que pasa Que hay veces Que estamos las mujeres Conversando de nuestras cosas Como mujeres lesbianas O mujeres héteras Que también les puede pasar Y entran amigos Y Ay, esta weona Ya está hablando Y Igual Si no hubiese existido Ese comentario Seguiría esto fluyendo Sí, por favor Pero Hay muchas veces Que el hombre te corta Porque no está entretenido No es su tema Que fome Me siento afuera Pero si no estuviera La mujer sigue Ay, weona En serio No me voy Y cómo te sentiste Ay, pero la weona Que se pusieron fome No es este el momento Para hablar del amor Entonces nos corta ¿Cachai? Yo creo que es bueno Tener momentos Momentos para mezclar Momentos para estar sola Momentos especiales Para esto Por eso existen Espacios para todo Pero A mí no me molesta Pero creo que hay que también Dar el espacio Para la especialidad Claro Para Bueno, siguiendo Bueno, siguiendo lo que es La entrevista Con la gran Caro Villota Hay algunas cosas Que todavía quedan En el tintero Respecto al mundo léfico Hay un montón de cosas Y sobre todo El público El público se manifestó Porque pusimos una cajita Ahí en Instagram Y mucha gente Hizo muchas preguntas Para Carito Villota Yo tengo una pregunta Ya Empecemos con Eduardo Por ejemplo Yo siempre he visto Las niñas cuando se pelan Acá ¿Es como un código De las Lelas? Yo Yo he escuchado Yo nunca me pelado A mí no me gusta ¿Sí? Personalmente a mí no me gusta Ni tampoco sentir Como el pelo corto Porque Porque hay chicas Que se pelan harto La cabeza Y se dejan Como un pelo muy largo Para Para decir algo Claro, para decir algo Están diciendo algo, ¿no? La Mari Ponteotu Se cortó como Un tiempo aquí Y yo le pregunté La Mari A ver si está ahí Por ahí La Mari Y la Mari dijo Mira, lo que pasa Es que yo en realidad Lo que más me importaba Cuando era más pendeja Era realmente Que se notara Que yo soy lesbiana Ah, ok Entonces Era un código Era un código Exactamente Que no era necesario Preguntarlo Sino que ya Con el look Exacto O como ocupar Camisa de leñado Exacto Que es como decir Yo soy la hombre De la relación Déjate de wear Ahora deben haber Mujeres que se afeiten Aquí hoy en día Y no necesariamente Porque hoy en día Ya está todo bien mezclado O sea La camisa de leñado La ocupa una heterosexual Hasta Ahora Mi otra pregunta Tiene que ver que Se sabe Que hay muchos héteros Que les calientan Las lesbianas Sí Y que ven sexo Y que ven sexo Lesbico Entonces ¿Qué les pasa con eso? Porque a nosotros Nunca una mujer Nos dice Oye Nos calientan Los gays No pasa esa hueá ¿Cachai? Entonces Como que ustedes Tienen esa Sobre exposición adicional Con los hombres Que les calientan Las lesbianas ¿Qué pasa con eso? Mira A mí me ha pasado harto Desde que yo salí Al clóset A mí muchos En muchas discotecas Iban mujeres Bisexuales Con sus maridos Ya A buscar La tercera La tercera Claro Entonces Somos como Yo creo que Sistémicamente La mujer es un objeto sexual Se ha malentendido Y se ha prestado Para que la mujer Seamos más Un objeto sexual Que un sujeto Que toma decisiones Y que piensa Por su sola Y que Oye ¿Sabes que sí O no? A mí Muchas veces Me pasó como Oye Ya Voy Porque me gustaba La mina Y la menina Me decía Yo feliz Pero Mi marido Quiere con las dos Yo no puedo sola Contigo Entonces Que tomara la decisión Era el hombre Y yo no estoy Ni ahí con los hombres Si yo ya vengo Saliendo Pero ojo Que quizás Hay colas Que se han metido Con mujeres Solamente Para comerse El marido Esa es la zorra Esa es la zorra Sí Esa es la zorra ¿Por qué? Porque las colas Generalmente Se hacen amigos De la mujer Para llegar al hombre Y copiar al hombre Exacto Aquí estamos hablando De un hombre hetero Con una mujer Con otra mujer No hay un tercer hombre ¿Cachai? Entonces Ese hombre Está buscando Da lo mismo Lesbiana Amisexual O hetero Pero quiere ver A su mujer Con otra mujer Porque Es una casa El marido Para ser un dominante Porque en el fondo Siempre A mí muchas veces El hombre me decían Es que no haya encontrado El hombre correcto Es que si yo Si fuera conmigo Es que no te lo han hecho bien No te lo han hecho bien O a alguien Un hombre la dañó Y prefieres a la mujer Y te violaron Sí, también Pero yo conmigo La cosa va a cambiar Y yo te voy a dar vuelta O quizás un hombre Les pide a una lesbiana Que penetra al hombre ¿Qué? Así es que usé Un aparatito ¿Sí? Ahí abajo ¿En serio? Ahora no me quiero pasar Esta película O sea, es muy crédito ¿Qué me pasa? Es que estoy bien pervertida Oye, carita Tenemos preguntas del público Mira, por ejemplo Ah, yo tuve El sexo lésbico una vez Ay, ¿cómo? Ay, ¿qué tal? Pero cuando no Lo cuentas después de cámara Fuera de cámara ¿Cómo puedes tener sexo lésbico Si no eres lésbica? Es que, ya, cuéntalo Ya Para que saquen el clave No, no, no Lo que pasa es que No voy a contar el contexto en general Pero para resumirlo Es que el hombre se colocó Un aparato como de las lelas Así Y pasó lo que pasó Se la pusieron Le pusieron el plástico Le pusieron el plástico No Pero después de que tú me dijiste Sería muy interesante Le la pelucha Hacer como un evento Le la pelucha Como un tunic Un tunic Pero quizás con la teta al aire No sé, pues O lo hacen ya No Las chicas no se decidieron Estar así como No No andan, por ejemplo, en toples No hacen toples No No Recuerda que las leras No son hipersexuales Como los gays Estamos pensando como gays No andamos como No lo sé No es una cosa suelta Siempre hay que preguntar Siempre hay que preguntar Volamos pero bajito Oye ¿Por qué creaste el de la pelusa? La verdad es que no fue muy pensado Fue bien espontáneo Eh Nació de un video Primero que lancé Como Oye, volvamos a las pistas Eh Les tinca Que las que están fuera de las pistas Volvamos a las pistas Eh Que nos juntemos en un lugar En un lugar más En Bellavista Más folclórico Que no fueran muy Ni pituco Ni no sé qué Porque muchos me decían Ya, pero Bellavista Pero es muy tuja No sé qué Y yo, ¿sabes qué? Yo quiero algo folclórico Y yo vengo de ahí A mí me gusta el tema Me decían Es que son muy viejas Las del sabor a mí O son muy pendejas Las del RP Oye, aquí No es para ir a comerse Netamente ¿Cachai? Aquí era para ir a conocer Mujeres Ahora que hablas de criolla ¿Te gustan criollas O de piso laminado? Yo también me gustan de todo Esas son la osa O pelaita A los californianos A los brasileros Con dibujito Con diseño A los Britney Pelaita Pelaita Ah, mira A los potomuñecas ¿Potomuñecas? Sí Oye, Caro Sí ¿Cuál es la esencia De una chica les? Qué difícil Yo sé como la Qué difícil la esencia Yo creo que es como Stronger Una mujer fuerte Una mujer power Una mujer Como Como un wonder woman Una mujer que ya Como que se rompió A sí misma Para sacar Su mejor versión Para romperse Una mujer que se ha roto ¿Cachai? Aquí tengo otra pregunta Que yo la encontré Pero linda esta pregunta Espero que a ti también Te guste Porque Yo sin ser lesbiana Para mí Yo creo que sí A ver, vamos a ver Tu respuesta Mujer contra mujer De Mecano ¿Es un himno Para ustedes? Yo creo que sí Yo creo que sí ¿Cuáles son Sus referentes musicales? Yo creo A cuando salió esa canción Yo era súper chica Y estaba en Curicó Y yo me acuerdo Que aparecí en la radio Y estaba con toda mi familia En el auto Y íbamos, no sé Al colegio Nada tiene Y yo como apago Esta weá Pero aunque alguien Baje la letra Esta weá Van a pillar Van a pillar Van a pillar O un grupo de amigos Sale esta canción Y yo Corte Está Desenchufar Pero Porque yo Para mí Fue como un poco Traumático Pero para eso Los iconos del mundo Lesbí como Las canciones Las artistas Como icónicas La morita naranjo ¿La morita naranjo es lesbiana? Yo creo que es webe Es webe Yo creo que tiene su cosita Porque a ver Estuvo hace poco acá en Chile ¿Y quién le había escuchado? Sí, porque muchas fueron Muchas lesbianas fueron Sí, muchas lesbianas fueron Los gatos Los gatos Los perros Los toto Claro, porque esa es como Una lesbiana activa Sí La geneta dieta La monica naranjo Es un icono fuerte La 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 Porque tiene una hija Claro Chas Esos son como Los referentes más Bueno, latinantes Que no es lesbiana Pero es que como que Cantamos todas las mismas canciones En los 80 En general Por ejemplo Cuando las chicas ¿Qué tipo de música Ponen en las discos De lesbianas? La Paulina Rubio Webe Ah, Paulina Rubio Oye, tenemos varias cosas En común De lo que ha dicho Yo creo que tenemos La misma música O sea No nos vamos a aburrir Musicalmente hablando En una Una fiesta de lesbianas Porque por ejemplo En Perú En Perú Generalmente Las chicas lesbianas Escuchan mucha salsa Mucho merengue Y en sus discotecas No sé si es acá igual No tanto Pero es que las lesbianas Saben hacer merengue Pues bien Nosotros les hablamos de mí Bueno, hoy en día Es escuchar todo reggaetón Para todo el mundo En realidad Es como más Para versar el reggaetón Sí Vanesa Martin Vanesa Martin Pero eso no es bailable ¿Cachai? Es marrón No, pero como íconos De la cultura lésbica ¿Cachai? Sí, Vanesa Martin O por ejemplo Edith Piaf O la... Eso ya más mío personal Yo no sé Si lo escuchan Las lesbianas Como... Pero como íconos Como culturales No sé ¿Cachai? No, es que nombre Yo creo que es como lo típico A la segura Sí Deben haber Millón de más ¿Qué? Sandra Mianovic Sandra Mianovic Ah, Sandra Mianovic Claro Sandra Mianovic Es verdad Puerto Poyenza Claro Oye, ¿y qué otros términos hay como de las lelas? Así como algunos códigos para... No, esta buena es dura ¿Cómo una lela le dice a una mujer que piensa que puede ser lela? Esta es dura Esta es dura Ya Esta es torta 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 también Esta... Esta es la prima La prima no decimos O por ejemplo En el show de comodidad Hay un programa de humor Que estaba en las tortilleras O sea, torta Sí, por las tortas ¿Cachai? Las tortas Oye, también en Morandé con compañía Que estaba la evangélica Que en algún momento Se dieron un beso entre ellas Entonces como de... Evangélica Eva y Angélica Las en el show Oye, aquí estás preguntando Bueno, ya dijiste más o menos Cuáles eran los referentes Pero tú personalmente ¿A qué mujer de la comunidad lésbica Admiras de la historia y de Chile? Gran pregunta Yo, o sea, por lejos Lejos, lejos En primer lugar A la Chabela Vargas Chabela Vargas No, esa... No, esa mujer Esa es la de la Macorina Esa mujer La Llorona La Llorona Esa mujer que a metí Va con los hombres Y se comía ¿Le has visto el documental de Netflix? No, no lo he visto Ese se comía A la mina de los diplomáticos Para Raja Y en esos tiempos En México Ser lesbiana Cuando era... Ahí se cabía más tiempo Ella se vestía de hombre O sea, ella podría haber sido mi abuela Y cara de Raja Fue lesbiana Además, alcohólica Cantaba, curaba Cara de Raja O sea, pasaba la vuelta Pasaba la rosca Para mí Chabela Vargas No era tan lejos Personalmente Y en Chile Gabriela Mistral, por ejemplo Sí, Gabriela Mistral Pero No es como que para mí Haya algo Esto es una influencia ¿Qué es mal? No me golpea tanto Alguien de Chile Ah, pues está la La cantante Aleluya Cecilia No es como la Chabela Vargas Cecilia 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 No soy los entes Mamá, vamos a ser Gracias Bien Eso lo ponían en el cuacar Ese es nuestro Chabela Vargas Sí, la Cecilia Bien Sí, pues Bien Oye, la fría calo Nada que ver También La Chabela se comía la fría calo Ah, mira O sea, está por sobre Está por sobre Porque la fría calo Era más artista Estaba con Diego Con su Diego Rivera Claro Se dice que era cola También, no sé Sí, pero la Chabela era Chucha Como se dice en el cancho Chucha Claro, otra pregunta Nos quedan dos Del público Mira ¿Te hubiese gustado Nacer hombre Genéticamente? Uy, me lo preguntaba Varias veces Y yo creo que sí También Me hubiese gustado Como Sí Me hubiese gustado ¿Sí? Sí ¿Por qué? ¿Por qué crees que los hombres Tienen más oportunidades Más fortaleza O porque simplemente Te gustan las mujeres No, porque simplemente Me gustaría ¿Qué se siente Tener? El coso Un coso Un coso Y introducirlo Y el placer Ajá Por saber lo que se siente Es como ya Ya sé lo que es ser mujer Va a llegar la ciencia Va a llegar la ciencia De un momento Que se va a lograr De saber Pero voy a tener Quizás ya Ser un estropajo Con Tula Sería rarísimo Pero sí Y sentirlo Así conectar Con un avatar Hay algunos que piensan Que es una bacteria Que está de adorno Que está de adorno Yo encuentro que a mí Me encantaría tener Como sentir Lo que es tenerlo Porque se le nota Que lo disfrutan Pues bueno No lo podemos hacer Es verdad Y oje que como mujeres Lo hablamos Ya Oye ¿Qué se sentirá? Esa gente Oye Pero ustedes por ejemplo Cuando Claro Ustedes cuando Van por la calle Por ejemplo Y ven a un tipo Que puede ser Atractivo ¿Le ven el paquete o no? Yo le veo Yo le miro los paquetes Porque sí nomás A los hombres Como tú Se me alojo Y mi amiga Me conoce ¿De la mujer que les ves? Yo la cara Yo soy de cara Yo también Yo soy de cara Pero hay mujeres Que son de teta Fiel a la teta Sí O hay mujer De culito Claro Sin foto No pasa nada Yo he estado Con Sin foto Sin teta Más gordita Más flaquita Pero con carita Me gustan las caritas Me gustan las sonrisas En general La sonrisa Qué rico Sí Me enamoro Es que despertarme Con una cara bonita No tiene que decirlo Pues yo igual Yo los agarro a besos Sí Oye Y la última pregunta Claro Que esta pregunta También es súper linda Esta pregunta Es de las guachas Ya Esta pregunta Es de las guachas Ya Caro Caro Villota Aquí a la cámara Caro Qué es Una mujer Qué es Una mujer No es una cosa Entonces No es Qué es O qué es ser mujer Qué es ser mujer Yo creo que es súper indefinible Yo creo que Para partir de indefinible Porque es un todo Es muchas cosas Es un todo Es un todo en uno Yo creo que ser mujer Es un todo en uno Somos muchas cosas Pero deben haber cosas Que sí se diferencian De un hombre Claramente Claro Obviamente No sé Por ejemplo Puede ser la emocionalidad La sensibilidad La conexión con otra persona Pueden ser cosas Que son Valores que Se agradecen Que lo tenga Un ser humano Y Ejemplificado En una mujer Yo estoy tratando De ser bien honesta De buscar la diferencia Entre un hombre Y una mujer Porque yo tuve un padre Que es un hombre Súper emocional Súper espiritual Súper maestro En esa arte Entonces Que quizá No es que Un hombre Tenga O no tenga algo Lo que pasa Es que quizá Hombres y mujeres Tengan las mismas cosas Pero en uno Está más potenciado Que en otro Como por ejemplo El amor que siente Una mujer Hacia otra persona Es como más sensorial El hombre Es como más mecánico La mujer Es como más sensorial Yo creo que la mujer Como Claro La mujer es blando Y el hombre es duro Es que la mujer Tiene más habilidad Blanda Claro Porque eso Todo el mundo lo sabe Yo creo que Somos más Energía Es más espíritu Es más emoción Es más Pero que difícil Es súper difícil Es súper difícil Es cuático Que hoy Poder sea tan difícil Decir algo Que debería ser Súper simple Y más una mujer Exacto Pero la verdad Es que yo agradezco La pregunta Porque yo creo Que me la llevo De tarea para la casa Siendo bien franca Y me lo voy a preguntar Y me encantaría Respondérmela A mí misma Y respóndela En un video de TikTok Ya Y no se etiqueta Esto fue tarea Esto fue tarea 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 Para la WhatsApp Porque la verdad Es que Y las chiquillas Ahí también Explotó 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 La mujer es un vaso frágil Somos piel Hay tantas respuestas Que puede ser Cubrimos todo el ser mujer ¿Qué es ser una mujer? Y eso es bueno saber Lo que somos Porque a partir de ello Podemos Conectar Y decir ¿Por qué estamos en la Tierra? ¿Y qué es lo que somos? Exacto Y también La contraparte Que los hombres digan ¿Qué es ser un hombre? Y que también Que lo sepan decir ¿Cachai? Entonces esa es la tarea Que debemos hacer Pero bueno hacerse la pregunta Por supuesto Antes de tener clara la respuesta Y sin caer en el miedo ¿Le gustará mi definición? Bueno, no Dile lo que tú sientes No tienes por qué cuestionar Lo que tú sientes Y lo que tú te consideras Como mujer ¿Cachai? Eso es lo que voy a hacer Esa es la tarea Y es como el llamado Sí Para la gente también Yo le agradezco Yo hoy en día Me quedo con esa tarea Para la casa Y la voy a hacer Esa pregunta además Se la voy a copiar Para también empezar A despertar ese mismo sentido Pero por ahora Me quedo con verdad Y como decía La Pilar Sordo Creo Que viva la diferencia Sí Que viva la diferencia Que viva que seamos distintos Sí ¿Cachai? Oye amigo Al principio del programa Carito nos trajo Unas galletitas Que vamos a abrir ahora Unas galletitas de la fortuna Que son parecen clásicas En la pelusa Son clásicas Es un clásico De Caro y Yota Es un clásico De Caro y Yota Así que las vamos a abrir Yo voy a abrir Todas No mentira Voy a abrir No pero una para cada uno Una para cada uno Y también vamos a ¿Sabes qué? Yo también quiero que Caro abra una Así que Caro también va a abrir una Ahora súper interesante Porque los mensajes Muchas veces Como que aquí hay Blog Porque no tiene Como que no No entendí la traducción Del chino Que no pasó en español Pero entonces Lo más divertido que hay A veces con una respuesta clara Y otras veces Que hay con Oye pero Como Quieres ser mujer Te puede salir Pero ¿Sabes qué? Yo lo que tú deberías hacer Es hacer tus propias galletas De la fortuna Me encantaría Con frases Del mundo leí Sí, maldito Pero sabes que es como Estoy buscando tiempo Caro, tú primero ¿Cuál es la que te salió? Mira ahí No, mira Ya lo abrí yo Sí, me abrió Porque eres así No, no, disculpad Las damas primero A ver, ¿qué dice? Ay, tus nalgas, ¿qué? Ah, no, perdón No hay jardín Sin sus malas hierbas Toma Toma, cachito O sea que lo positivo y negativo Es parte de la vida Eso es lo que estás diciendo Sí, que va incluido Va incluido Y tienes que vivir con ello también Exacto Positivismo ante todo Exacto Claro que sí Vamos Más de una buena vaca Tiene un ternero mal Es como Como lo mismo Es como lo mismo ¿Ves que estamos con esto? Nosotros yo creo que somos La mala hierba El ternero malo Es la misma chola Con diferente calzón Básicamente Sí, chola Y chola Nosotros le decimos A la mujer de los Andes La andina La mujer andina Ya hermosa ¿Y qué te dice a ti, Karol? Dos pueden jugar ese juego Se viene creo Oye, no queremos terminar este capítulo Sin antes agradecer tu presencia Tu participación, Karol Realmente el capítulo A pesar de que va a ser como una hora y media Se nos fue Pero así de rápido Volando Volando Y también tenemos algunos regalitos De nuestros aspeciadores Una máquina pa' afeitar Sí Ay, perdón Como el primer ascoje Una espátula Un acto aspeciador de Frenchy Boy Es todo Frenchy Boy Es todo Que le han tenido un regalito Para Karol Villontas No, es que se pasaran de verdad Los chicos de Frenchy Ábrelo, por favor Para que lo vean Luego hacemos la promo Una esposa A ver si te gusta A ver si te gusta No, qué precios Son unas calcetas Son unas calcetas hermosas Con los colores No, ya voy a andar en bicicleta Es de Frenchy Frenchy Boy No, es que yo le voy a hacer un video a esto Sí, un saludo muy grande Para los que Mira esto Sí, eso es para colgar los lentes También me dijeron Así que Esto se va a ver así con mis lentes Exacto Y ahí colgan los lentes ¿Y los lentes? ¡Ah! Qué ordinaria Bueno, Frenchy Boy Store Síganlos en Instagram Como Frenchy Boy.store Oye, realmente gracias Y Frenchy Boy.cl Por compras superiores a 15 mil pesos Tiene un 15% de descuento Agregando el código a las guachas Así que Háganlo Y hagan sus compras Los regalos Los mejores regalos Están en Frenchy Boy Y también sigan a Karo Villauta En su TikTok ¿Cuál es tu TikTok? ¿Cuál es tu TikTok, Karo? Karo Villauta Karo Villauta Y estos regalitos que me dieron ustedes Ah, sí Los QR Mis QR Magneto Para el refri También me lo llevo en el corazón Me encantaron Muchas gracias Oye ¿Cómo te sentiste, Karo? Feliz Espero que así se haya transmitido Yo la verdad es que me quedo Con el corazón contento Y la guatita llena Porque La verdad es que lo hicimos todo Sí Feliz También agradecido a la gente Que ha estado en el live En tu live En el live de Karo De la Karo Aquí en TikTok Y también síganla en Instagram Como la Karo Villauta Y no se olviden de seguir también A Lela Pelusa En Instagram Sí, para que se sumen En las actividades que tienen Y puedan crecer más Esa comunidad Sí Y que ojalá las colas Repitamos lo que hacen Las Lela Hacer comunidad Por favor Unámonos como las colas Claro Y además Cuando los chicos estaban ahí afuera Yo estuve un ratito En el live de Karo Y yo Dije que Esto era como un pequeño festival Y muchas me corrigieron Muchas gracias por corrigirme Son una familia Esa fue la respuesta De todas las chicas De verdad Que son una familia Y se nota Se nota Y se nota Todo el cariño Que te estás dando Mira en tu live Todos los corazones Y rosas La mejor comunidad Nati Eso Es verdad Así que Felicitaciones de verdad Lela Pelusa Y todas las chicas Bueno Esto no va a ser El último El único capítulo Que tendremos con Lela Ojalá que tengamos Más capítulos adelante Que estemos integrados Con distintos Factores de esta comunidad Así que La invitación está hecha Ustedes bisexuales Los trans Los que quieran participar Comuníquense con nosotros Soldos por DM Por nuestras redes sociales Como son Arcano.cl En Instagram V.ro Apilo En Instagram Y el de las guachas Las guachas-cl Y las guachas.cl En TikTok Así que Este gran capítulo Agradecido Y nos vemos En la próxima oportunidad Chao Chau Chiquitos Y chicas Chao Ayer me hicieron La siguiente pregunta Gracias por ver el video ¿Qué es para ustedes Ser mujer? Además de ser Las de la intuición Como dice la Shakira Voy a ponerse ese tema ahí Les dejo esa pregunta Y gracias totales A las guachas anoche Ayer en la tarde La verdad que se nos hizo Tarde noche En nuestra charla Conversatoria Les mando un abrazo gigante Fue un placer Y quedé pero totalmente En llamas Con la entrevista Así que un besito Gigante Y me quedé con esa tarea Así que se las Traspaso Besitos